hola buenas bienvenidos nuevamente al canal en esta serie que vamos a comentar acerca de 24 figuras en miniatura este es el dinosaurio 2 de 24 el anquilosaurio aquí lo podemos ver que está en un tono azul totalmente y se representa con varias espinas saliendo de los lados de su cuerpo y su masa con la cual podría o se considera que podía acometer golpes muy fuertes a su lado vemos una réplica una copia una copia sin licencia del mismo dinosaurio en un color gris claro bueno continuaremos en otros vídeos con más de esta serie de dinosaurios miniatura gracias hasta la próxima